La Taberna Filosófica Pero bueno, vamos a iniciar con el programa de hoy Vamos a iniciar con, tenemos un invitado muy especial Que se llama Mariano Rodríguez Él fue profesor de, bueno es profesor de la Universidad De la Facultad de Humanidades Y fue nuestro profesor, a él me dio clases de filosofía griega Y ya estamos aquí Filosofía griega, filosofía briaca, filosofía de... Estamos aquí reunidos como vikingos Nos da mucho gusto tener aquí a nuestro profesor Este, lo recordamos muy bien por ahí Fue un profesor siempre muy querido Este, uno se podía acercar siempre en el patio para platicar Pláticas muy amenas Siempre escuchaba nuestras locuras Y terminábamos escuchando las urnas Y al día de hoy venimos Pues pues vamos a presentarlo Mariano Pero que se presente Pero antes hay que decir que estamos A agradecer a La Muerte Chiquita Estamos transmitiendo desde La Muerte Chiquita Tenemos que darle gracias a... A Julio, Julio Velasquez Que por ahí anda Julio Muchas gracias Julio Y aquí los esperamos a partir de que sea el semáforo naranja o verde Algo así Es que ya somos daltónicos Vemos a naranja como verde Para que ya pueda hacer venta de alcohol, etcétera, etcétera Pues aquí es un bar legendario de rock alternativo Normalmente tocan las bandas locales Muy conocido aquí en Toluca Llevan años, años en resistencia Porque nos han querido cerrar este sagrado lugar Pero los lugares sagrados no se cierran ¿Verdad Mariano? Siempre es... Con santuarios Esto para los vikingos Es parte de la herida sagrada Como bien dice aquel hijo de Mariano Que prontamente lo vamos a presentar Pero ahora sí Pues primero me presento Ya saben, soy Mariano Rodríguez Bueno, muy amigo y camarada Y bueno, fui su profesor Pero más que nunca Nunca me he considerado como profesor, maestro La verdad no la traigo de las gremias La verdad es para compartir, para dialogar Siempre yo he aprendido mucho de los alumnos Y bueno, como ellos dicen Pues es más que nada Recordar Los vikingos queramos Recordar ¿Pero qué vamos a recordar de los vikingos? Pues recolar todo, ¿no? El Valhalla Porque usted ya está ahí en el Valhalla Brindando con los dioses Brindando con los dioses Exactamente Conorín Siempre decía Conorín Pero bueno, el punto que Primero agradezco evidentemente La invitación aquí de Adolfo y de Orlando Que son muy amigos, muy compañeros Siempre compartimos mucho de filosofía De libros, de diálogos He tenido la oportunidad de invitarle A alguna de las pláticas, conferencias Y diálogos Sobre las líneas en las que yo trabajo Y platicando mucho en pasillo y demás Nos tardábamos horas platicando sobre Sobre la filosofía de la vida Entonces, el punto de reunión Le invitó precisamente para dialogar Le tocho morocho Pues sí, o sea, hablando Era más como hacer una plática Una reunión de taberna Platicar de filosofía Obviamente esto no va tan en serio Como hacen todos los programas Que quieren ser de filosofía Nosotros hacemos más divulgación Pero no con ese tinte O ese membrete de filosofía Por eso siempre estamos echando relajo Y pues vamos a hablar Yo creo que tenés que empezar a hablar De lo que íbamos a hablar Pero esto nos recuerda Cómo era la filosofía antes Nos recuerda que bueno Primero que dicen que muchos Muchas revoluciones nacieron en tabernas Sí, claro Pues la misma de Platón Que era la caverna De Platón, pues la caverna La caverna no es más que La caverna es una caverna O la caverna es una taberna Pero de cualquier manera Es el dentro y el afuera Y el punto de reunión Sobre todo el punto de reunión Después de una especie de agotamiento De trabajo, de jornada Pero en este caso parece ser Que hemos tenido un punto de reunión Después de una pandemia Pero que también ya hay agotamiento Ya hay una especie de agotamiento Ya hay una especie de hartazgo ¿Sabes qué estaba leyendo Sobre la filosofía helenística? Y decían que surge la filosofía helenística Precisamente cuando se va Terminando el imperio O con los griegos Una decadencia Ante toda crisis Una decadencia Y el resurgimiento De un nuevo nacer en el interior De un nuevo nacer en la caverna De un nuevo nacer en un nuevo útero Exactamente Fíjate Ahorita que me recordó mucho A Maffesoli Que dice que la tecnología Es una especie de útero Que está vacío Pero que contiene Que nosotros lo llenamos La tecnología, el internet Y también lo que decía Creo que era Heidegger Que decía que el hombre Era O eres Lotterdick Que decía que el hombre Era una vasija Pero puede contenerlo Ajá, sí, sí Pero Menos contiene Bueno, también Hay que se contiene Y yo veo que aquí Orlando está conteniendo mucho Tiene muchas preguntas Y prefiere darle un trago A su cerveza No, sobre todo Pues recuerda mucho Que la filosofía nació así Entre pláticas con amigos Entre pláticas Entre discusiones En reuniones Con fites Más que Más que ser En una institución académica Como ahora las conocemos En aulas completamente cuadradas Pues se reunían en jardines Se reunían Tú nos puedes hablar más de eso No, este Claro, no, no, no Vaya La misma biografía de Sócrates Y esos son testimonios No, profesor Este Si Si quieres ser feliz Y casarte Decía Sócrates Si quieres ser feliz Cásate Y si 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 te realizas Quédate casado Pero si no te realizas Vuelvete filósofo Ajá, ajá Y pues él decía Que se la pasaba afuera Porque no le estaba Estar Acá Y la señora Con su mujer La señora le reclamó Hasta su muerte No, no meten a la señora Aquí a chillar Dice Cuando ya tomaron la cicuta Esa señora Llévensela Pero es verdad Exacto Si Es un dato Dato histórico Diríamos De que En el momento De la apología Ahí está En el mismo diálogo De Platón Platón Este Pues tres cosas Mediablaritas Que yo venía platicando Un poco Aquí conmigo Este Una Ah Les había yo escrito El gallo Que se cuela Con lo del gallo Por favor Paguen el gallo Que debo Otra Que llega La señora A chillar No La esposa De Sucra Primera Pues como Como Jesús A los padres No No es de mi tarea De mi santo padre No es de mi tarea De mi vida Es la filosofía Entonces Y el tercera Pues el llanto De los amigos Que ya sal Y paga tu cuenta Te pagamos la cuenta Ya liberate Deciéndete Entonces Lo que nos enseña Precisamente Que para salir de la caverna Hay que hacer lo correcto De la caverna De que De la ignorancia La caverna De los prejuicios La caverna De la vida La caverna De la vida En última instancia Y lo que te libera Es hacer lo correcto Y de ahí La única hermandad Eterna Es hacer lo correcto Con la conciencia Pero fíjate Ahorita ¿Cuál sería lo correcto Para salir de la caverna Del encierro De la cuarentena? Obviamente No de salirnos De nuestras casas Pero mucha gente Yo veo que está Como muy enclastrada Ahí en sus ideas En su depresión En su ansiedad En que si Si está haciendo cosas Si no está haciendo cosas ¿No? Porque pues muchos Son exitosos Y ahorita Pues no han tenido Mucho éxito Pero ¿Cómo podrían salir Ahora? ¿Cómo llevar Esa filosofía antigua A estos tiempos También de crisis? Que era uno De los puntos Que habíamos dicho De, bueno De todos los temas Y de muchos temas Pero el punto Es lo que Ahora sí Hay que reírnos De la llaga Liberarnos Y ser catarsis De la llaga Entonces un punto Es Una de las grandes Enseñanzas Es precisamente Que no dependas De nada No dependas De un mundo No dependas De algo exterior Simplemente Fortalecete interiormente Y de ahí Todo es liberación ¿Pero qué sería Fortalecerte? Porque mucha gente Diría, bueno Pues yo soy fuerte Porque yo me enojo Y yo peleo Yo hago diez Esto con respecto A lo que dices De sacar Un poco De esa savia Ese jugo De la sabiduría antigua Desde Sócrates Se reconoce Tartimino Los estoicos Los cínicos Es el acto De Entonces precisamente El mayor tesoro Y la sabiduría Si es que la hay El mismo heráctito Decían Cuando le decían Bueno, ¿Quién fue tu maestro? Porque cada uno Tenía un gran maestro Y contestaba No tengo maestro Me he investigado a mí mismo Entonces Es un mensaje De que Eso que siempre se busca Está en uno mismo Pero, ¿Cómo decirle Por ejemplo A los jóvenes Ahora que dicen Investigate ti mismo Pero pues lo que hacen Es investigarse En Wikipedia A ver si se encuentra En Wikipedia En lo que les gusta Es que a mí me gusta No sé qué Pero, o sea Todo es hacia afuera No me gusta Me gusta No sé qué Pero no hay una hacia adentro ¿Cómo sería ese ejercicio? Por ejemplo Estaban los estoicos Los sirenes Bueno, los epicuros Los este Claro Los símicos Es sintomático Que es obvio Cuando te desconectan De algo que dependes mucho Cuando te lo quitan Cuando te quitan La mamiga Te pones a chillar Es obvio Surge depresión Ansiedad Cuando te suspenden Todo el exterior Cuando no estás habituado Estar frente a ti Cuando no estás habitado Estar resbalado Cuando no estás habituado A trabajar Con el pensamiento Que es precisamente Un trabajo sobre sí mismo Entonces cuando te desconectan Y te quitan de repente De un momento a otro ¿Saben qué? Enciéranse Es obvio Lo cual significa Que nos va a costar Y nos costará Sobre todo A los chavos A los jóvenes Pues una crisis De suspensión Porque seamos francos Para seguir Sí, pues de que esto va Le cuelga Le cuelga Entonces A la larga Te acostumbras Aquí Bolívar Sus experiencias De ser tipo De ser Bueno, yo creo que ya lleva Más tipos Pero digamos que es El tercero Pero una pregunta Hablando de la interioridad Y cómo buscarse A sí mismo Una pregunta personal ¿Qué llevó a Mariano A decir Voy a estudiar filosofía? Yo voy para filosofía Bueno, de entrada Desde la prepa Desde la prepa Yo tenía mis sueños guajiros No de volverme Grande en el mundo Sino sueños bohemios De ser artista De ser pintor Quería ser arquitecto Pero luego Era un Joven que le gustaba Pasear la noche Solo En la calle En el circuito De Atlacomolgo Porque soy de Atlacomolgo La tierra Del grupo Atlacomolgo Nada que ver con eso Nada que ver con eso No, no, no Un espíritu bohemio Diríamos Este Y dije No, lo que yo quiero O sea Mis sueños guajiros Lo que yo quiero Es darle algo A la No sé Me llegaba El espíritu revolucionario ¿No? Sí, sí Como a darle algo A la humanidad Algo que deje Permanencia Entonces yo desde la prepa Supe que algo Entonces dije Psicología ¿No? Me hace entender a mí mismo Tal vez mis Crises extensiales Y bueno Para no ser la larga Mi crisis extensial Se volvió permanente Lo mío es la crisis extensial Lo mío es la crisis extensial Hasta el grado De esta cuestión De la pérdida de sentido Pero Pero siempre supe Que filosofía Era el punto Que No lo mío Sino Lo que podía Darme algún Alivio A esa herida existencial Como adolescente Adolesce ¿Y te ayudó? Claro que no ¿Por qué siento la herida? Pero eso no equivale Diríamos a oír ¿No? De lo contrario Lo que ayuda Es iluminar la herida Iluminar sobriamente Crudamente La herida La herida antológica La herida Antropológica La herida ética La herida social Y es obvio Te hace iluminar Toda esa Maraña Diríamos Es como un grito Ante un impacto De una tragedia gigantesca ¿No? Este No sabes qué decir Ni cómo capearla Ni cómo entenderla Pero poco a poco Van diciendo Bueno Es que es La crisis de sentido moral Crisis de sentido económico Crisis de sentido humano Crisis psicológica Todo Claro Y por qué Perdón Y vas iluminando Que la filosofía Te va dando para Muchas Muchas Heridas Muchos Gritos ahogados ¿Y por qué Y por qué no pasó Mariano Como a dejar Como lo hace la mayoría En lugar de De estarse fijando En el abismo En la herida Se puso Como Si tuviera algo más Pragmático Y estabilidad ¿No? Por lo que dije O sea Por lo que dije Y de hecho Ustedes me conocen De alguna manera No se me ha Escuchan ¿No? Sí Pero me ha llamado Siempre me ha llamado El que El que es obvio Fugarte Escaparte O este Adulterarte Por romperte O meterte En otras cosas Que no es Pero Pues para mí Para mí siempre Me corretea La mala conciencia La conciencia Entonces Que sea honesto Simplemente Por ejemplo Dar clase Como ustedes me conocieron No es nada más Darles información Ni darles Ni darles A todo Y con el dedo Ni pasar el tiempo No Dar tu alma Dar tu corazón Dar tu vida Pero ya Pero fíjate Los preceptos Actuales Creo que es Es más bien Es como El rendimiento Ya no es Tanto de dar De dar tu Sino de rendir más O sea Ya ni siquiera Es lo propio Si no es dar Algo así Pero es fuerza Es puro recurso Entonces Como digo Si tomas algo Plenamente en serio Y te llevo al corazón Tu ocasión No lo haces por dinero No lo haces Por camufleaje No lo haces Por una escala Por una escala Este De niveles sociales No Simplemente Si no lo veo Ahora El sentido pleno De lo que buscas Si no Si no me satisface Ahora el buen trago De la verdad Todo lo demás No te sabe Si pues si No te sabe Si no te sabe Estás desperdiciando Tu vida En que Si no eres Para la filosofía Es obvio Fuera de otra cosa Pero si Si en todos esos ámbitos No te sabe Lo demás No crees que es necesario La filosofía Actualmente Porque Por eso hay tanta crisis Yo pienso En los estoicos Que están Como de moda Actualmente Incluso Hay sectas En Estados Unidos Y en varias universidades Como Harvard Como este El MIT Hay varias Hay Como escuelas Hay como Logias De estoicos Donde hasta se bañan Con agua a pie fría En la madrugada Este Hacen ayunos Y no sé qué Pero eso ya son extremos ¿No? Pero no crees que sea necesaria La filosofía Para la vida Diaria Para todas De hecho Es algo que no es Es una profesión Es una vocación humana Y como vocación humana Creo que todos Están llamados A Tarde que temprano Se van a enfrentar Con los problemas fundamentales A los que nos dedicamos Profesionalmente Como es el amor Como es la muerte Como es este Es como elegir Entre lo correcto y lo incorrecto Lo justo y lo injusto Entre Entre vivir una vida de mentira O vivir una vida Una vida de verdad De verdad En todo caso En un momento muy grave A veces tienes que sacar la verdad Entonces Solamente La situación así Uno saca la verdad Vamos a hacer un corte Rápido Hacemos un corte Para el canal 12 Para los que estamos Terminando Seguimos ahí Pero hacemos un corte Y regresamos Instituto Latinoamericano De Estudios Superiores La mejor opción Para estudiar Tu preparatoria O licenciatura Preparatoria en 3 años O en 18 meses Con especialidad en Gastronomía Educadora de niños O informática Actividades deportivas Y culturales Somos lo mejor Para tu educación Estudia con nosotros Las licenciaturas Trabajo social Ciencias políticas Y administración pública Incorporadas a UNAM Licenciatura en psicopedagogía Y maestría en educación Están incorporadas a CEP Aprovecha Inscripciones gratuitas En el mes de mayo Y junio Sin pago de preinscripción Ni pago de inscripción Aprovecha Contamos con apoyo psicosocial Seguro médico Becas Cursos de retroalimentación Y 6 opciones de titulación Inscripciones abiertas Visítanos en la carretera Santiago Jalatlaco Atrás de la Cruz de la Misión O llámanos 01-713-133-7613 Somos Territorio UNAM La educación Al servicio de México Optica Santiago Tiene el mejor equipo Para el diagnóstico Más preciso Refractor Lenzómetro digital Y autorrefractor Son equipos A la vanguardia Y actualizados Lentes De las mejores marcas A nivel mundial Adaptación A todo tipo De lentes Atendidos Por el doctor Nicolás García Estrada Que cuenta Con más de 50 años De experiencia Pago en efectivo Y transferencia Haz tu cita Al 713-1352-810 O visítanos en la calle Hermenejito Galeana 301-D En el centro De Santiago Teanquistenco Optica Santiago No tiene sucursales La taberna filosófica Todos los días De semana A las 18 horas Por Canal 12 El Canal del Pueblo Solo por Telecable Hola que tal Soy la doctora Norma Gutiérrez Valtasal Soy médico especialista En medicina familiar Y especialista En diabetes Si tu O algún familiar Tiene diabetes Y no sabe Como cuidarse O controlar Su azúcar Aquí te voy a enseñar Como controlar Tus niveles de azúcar Y como evitar Complicaciones A futuro Ven Visítame Te voy a revisar Y te voy a dar Un plan ideal Para tu cuidado Nosotros también Te vamos a orientar A como prevenir Esta enfermedad Recuerda que existen Ámbitos Que nos pueden ayudar A mejorar Nuestra calidad de vida Y evitar enfermedades Por ejemplo El beber agua natural Comer sanamente Realizar actividad física Y evitar el tabaquismo Todos estos Van a depender De nuestra edad Realiza tu cita Y aclaré Todas tus dudas Regresamos al canal El pueblo Y este Estamos aquí con Mariano Mientras para los de Facebook Live Estamos platicando Estamos hablando Sobre el dolor Pero es necesario El dolor en la vida Porque ha habido ahí Algunos que dicen Que no Por ejemplo Los hedonistas Aunque pueden volver Los innecesarios Tarde que temprano Como dije Aún en un placer Emajelado Eufórico Digamos De fuga palaticiaca Se te va a devolver Como un boomerang En forma de infierno Tarde que temprano El dolor emerge Pero por ejemplo Sobre todo Si es ahogado Por placer Lo que decían Los epicúreos Que decían Hay que buscar El mínimo de dolor O si hay un placer Momentáneo Que agarrar un placer No traer dolores Mejor no tomarlo Si hay estrategias Para tener una vida Más o menos Equilibrada O no Por el plano Todo esto No, no, no Yo no No creo que venimos A sufrir Ya se me estaba Yo pensaba Que Mariano Era como Estilo de cabal No, no No, no No, no No, no 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 Pero he visto Por ahí Que también Andas dando Cursos de Filosofía Oriental Pues el año Pasado De filosofía Oriental Yo No, no No Bueno Más bien Más bien Sobre la obra La obra De Se le abre Es obvio Perspectivas De filosofía Oriental Este Analizando Precisamente La tradición Sobre todo La tradición De ciertas culturas Por la cuestión De mi línea De investigación Que es análisis De la cultura De mitos De símbolos Y evidentemente De la comprensión De la realidad humana A través de formas De lo otro O más que de lo otro De esto que estamos planteando Que es el hombre moderno El hombre postmoderno El hombre contemporáneo En su decadencia El sondear ¿De dónde viene Esa enfermedad? ¿De dónde viene Esa fractura? Entonces Obvio Viene de una concepción Reduccionista ¿Por qué no decirlo? El mismo Lo dice Lo dice Provinciana La eurocéntrica La visión eurocéntrica Es provinciana ¿Por qué provinciana? Porque es Reducirlo a ciertos pueblos A ciertas Ciertas modalidades De visión Cuando el espíritu humano Desde hace Muchos legendarios años ¿Por qué no decirlo? Una visión Logocéntrica Es decir El mundo se ve A través de lo que La concepción De la razón da Y la ciencia Y la técnica Etcétera Es la única Civilización Es lo mismo El mismo error Que el cristianismo La única Religión Es esta Entonces Miopía Egocentrismo Y eso Vio Etnocentrismo Y por lo tanto Provincianismo Entonces ¿Por qué me enfoco Digamos A otras Precisamente Para Porque Como ustedes saben Mi punto de formación Básica Es Los presocráticos Y el análisis Y el análisis De cómo se relacionaba Cómo surgió Logos A través del mito Y evidentemente Eso me llevó A sondear La trayectoria De Digamos Del nacimiento De la filosofía Es obvio Del nacimiento Del concepto Y de dónde Estuvo la fractura Cómo emergió De dónde emergió El mal Epistemológico Y de dónde estamos O por qué estamos En una crisis Antológica A nivel filosófico Claro está Epistemológica A nivel de las ciencias Y de los métodos Eso me llevó A estar En contacto Digamos Con Los límites De la filosofía Por decirlo así Límites En el sentido De ver La religión Y dentro de la religión De ver Las diversas tradiciones Entonces Más bien Ese es el motivo No porque yo Haga yoga O cultive yoga Sino por una Es que ya lo vamos A poner Hacer una demostración Sí A ver El sí Ya nos atención Plena Saludos O que yo Estén en el carambo Saludos Pero que ha sido Muy común En esta No sé si decirle Pardo moderna Postmoderna Esta constante De acercarse A las religiones Nuevamente Al pensamiento Mágico Pero que Por un lado Se critica mucho Ese tipo de pensamiento Y por otro lado Se defiende Está el pensamiento Crítico Que también Es muy chistoso Como a la par Que está creciendo El pensamiento crítico Por una parte Está el pensamiento Mágico O el pensamiento Mítico Resurgiendo Con toda la Michelle Mavesoli Me llama La orientalización De todas estas prácticas De retornar A la Pachamama A las Pero lo más Lo más extraño De todo Es que Es un retornar Siempre y cuando Sea una hora En específico Este Dentro de Una Digamos Una rutina No salir De esa rutina A cierta hora Hago mis prácticas De yoga Luego me voy a trabajar Siempre y cuando No rompa Con mi rutina Cotidiana Pues Moderna Y horario Porque es como Una Un volver a la religión Pero light De forma light Y de forma así Pero que no es lo mismo Que como Era la experiencia Religiosa Antes Y que ahora Podemos ver Que la experiencia Religiosa De ahora Es muy light Demasiado O muy fetichista O muy superficial Pero está bien Lo que dice Orlando Pero hay experiencia Religiosa Actualmente De verdad No podemos decir Que en esta En esta época Si En esta época No En esta cultura Si En esta época No De primera cuenta Es Este El hombre No tiene No es que tenga Religión Es religión Constituye en su ser Ser Un ser Como humano Que constituye Como ser religioso Segunda Porque está en su naturaleza Por lo que estoy diciendo Es una parte Inherente Tanto en su comportamiento Como a nivel cultural A nivel social No puedes No puedes Tener una sociedad Que 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 se haga Sin religión Decido No No es por lo No necesariamente Dios No necesariamente Dios No 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 El punto es Lo religioso Si porque igual Este Los que nos están viendo Quisieran A ver Si Que es religión Para Mariano Que es la religión O como se define La religión El primer Es una forma De relación De relación Con lo trascendente Y con algo Que totalmente Es incondicional Absoluto Y por lo tanto Es un referente Ante tu finitud Somos seres finitos Y como finitos Es obvio Este Nuestro referente Como no finito Es una intuición A priori Diría acá De lo infinito Entonces No es Desgraciadamente El mismo Elías lo dice En el tratado De la historia De las religiones Desgraciadamente No tenemos Un concepto Unívoco De religión Y la palabra Religión Es una de las Más cargadas De tantos Significados Sobre todo Cuando Se deriva De una modalidad Hegemónica Religiosa Digamos Cuando se deriva De una forma De religión Monoteísta O Predominante Pero no Por otra parte Está la parte De la etimología Y por otra parte Están Diversas formas De filosofía De la religión De conceptos De la religión Desde El Hermann El mismo Hegel El Kahn El mismo Nietzsche Marx Freud Etcétera Pero para que nos Escuchen Nuestros Televidentes Y nuestros Virtuales Televidentes Que O sea Dejarle Claro Porque Obviamente Nosotros Sabemos Que dicen Todos ellos Pero Como lo Traducimos Porque La gente Que piensa En religión Piensa En dios Y generalmente El dios Medio cristiano O el dios Dinero Como diría Alguno Que el dios Actual Es el dinero Que está Es omnipotente Omnipresente Y omnisciente Lo puedo Simplificar Ya Respecto a mi Ya que La pregunta Era personal El acto Religioso Para mí Es reconocer Que soy un ser Simple de la tierra Frente a una Manitud Inagotable Que es el cielo El mar Lo infinito La misma Manitud Insondable Que no puedo Ni controlar Que es el interior Tan solo El hecho De reconocer Que tengo Límites Quiere decir Que hay algo Que me traciendo Pero sin embargo Está presente Y me muere Y que no lo puedo Negar No lo puedo Negar Porque no podemos Negar El hecho De la muerte Que sobrepasa Como ser eso Como dijimos Uno de los puntos De la filosofía Clave Es el acto Ser Para la muerte Ser Mortal Ya de entrada Entonces Un acto religioso No es endiosarte O endiosar algo O idolatrar algo No Es reconocer Los límites Ante algo Que totalmente No lo puedes controlar Podemos decir Como Hans Blumenberg Lo dice Precisamente Por eso traje Por el tema De las cavernas Hans Blumenberg Un teórico Del mito De Dice La prepotencia De lo real La prepotencia De lo real Que es mínima La prepotencia De un soberano Mínimo De la prepotencia De una nación Este Poderosa Frente De un gobernante Es mínima La prepotencia De lo real No se imaginan No se imaginan Lo que implica Este El origen De la religión El origen De los mitos Es la prepotencia De lo real Porque te arroja Lo estado De anonamamiento Radical Que es la angustia Y te plantea Como cierta Criaturidad Frente a todo En un instante En un instante Y de hecho Quinten los siglos De la vida Y de la muerte ¿No eres tú? Sí O sea que la religión Surge en estos Estados radicales De la existencia Donde uno se siente Así Sobre todo Sobre todo Sobrepasado Sobrepasado Exactamente En cada época O sea por eso dije No, no Todo espíritu De la época Está dominado Por el espíritu Del pueblo Todo espíritu Del pueblo Dominado Por el espíritu De mitos Y no hay No hay época Que digas Esta época Esa religiosa Esta época Es atea No, es una estructura Inherente a la sociedad Una estructura Inherente a la vida Humana Por eso dije No es que tenga Y ahora ya no tengo Como la creación Que dio la ilustración Ahora tenemos Ahora lo suprimimos Ahora nuestra La razón ilustrada Moderna Y podemos llegar Al espíritu positivo Diría Augusto Cones Y Marx Con su idea Del opio del pueblo Y demás Este Pero Con esta idea De miseria Sobre todo No es una etapa Infantil Que quedó atrás Del espíritu De la conciencia La religión No es una etapa Ya superada Sino es parte Estructural De la conciencia Y es más Es una forma De coordenadas De sentido En el mundo Y no tiene A veces no tiene Nada más A veces no es Necesariamente Tiene que ver Con dioses Si no es Sobre todo Y en sobremanera Con un comportamiento Ante 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 Y ahora En este En esta época Posmoderna O Tardomoderna O hipermoderna Según su autor Favorito Que lean Este ¿cuál es eso sagrado? porque tal pareciera hay muchos que dicen que ya se acabó, bueno hay otros que dicen que no como tú, el lea de Maxoli dicen que los mitos y los sagrados siguen, pero para nuestros televidentes, ¿cuál sería lo sagrado actualmente? Pues bueno una de las características de los sagrados es el camuflaje, la ambivalencia y de manifestarse en lo profano, y un planteamiento del misterio que venía es precisamente como esa pregunta, ¿cómo en lo radicalmente profano puede ser posible una nueva forma de la electricidad? Entonces, lo que significa entonces, en un mundo de hiperconsumo, en un mundo de de sobremanera y en nado, en la cabeza, en el espíritu, en la vida cotidiana, podemos decir entre comillas de ídolos de basura de de íconos ¿sí? Yo creo que es una forma una forma de camufiar de suprimir de de contrarrestar el caos la la incertidumbre y la gran desesperación de los individuos que están sin sin algo que lo religie porque una de las cosas que está suelta, diríamos, la bandada de la colectividad es que no hay un rito ni una forma de simbólica que la reconjunte y la religie no hay una religación fundamental y si no hay una religación se adopta cualquier cualquier se vuelven imitachangos para decirlo en este tipo ya ya no lo enseño cualquier ídolo vamos vamos rápido un corte acá en canal 12 el canal del pueblo estamos en su programa en la taberna filosófica y regresamos aquí con nuestro queridísimo amigo Mariano Rodríguez Mariano Rodríguez Mariano Rodríguez Mariano Rodríguez Mariano Rodríguez Mariano Rodríguez ¡Suscríbete al canal! Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Horario de atención de lunes a viernes de 9 a 18 horas y los sábados de 9 a 14 horas. Teléfono 728-288-4708. Telecable siempre cerca de ti. Síguenos en TV por el Canal 12, el canal del pueblo Villa Victoria, solo por Telecable. Cuidatid. Bienvenidos a Cuidatid. Somos un equipo de 7 especialistas certificados. Nuestra filosofía es realizar tratamientos completos. Aquí conocerás el estado de salud de tu boca. Te diremos cuál es la mejor solución y damos seguimiento al tratamiento con citas. En Cuidatid contamos con las mejores instalaciones, comodidad, calidad y las mejores opciones para tu tratamiento. Somos una clínica especializada en bebés, niños y adolescentes, pacientes con enfermedades sistémicas, pacientes con síndromes y realizamos tratamientos de ortodoncia. Tu visita será agradable, conoce las promociones que tenemos para ti. Tu felicidad es nuestro compromiso y lo hacemos por la alegría de verte sonreír. Cuidatid, especialistas dentales. Comenzamos al canal 12, canal del pueblo y seguimos en Facebook Live. Este, bueno, cualquier, pero fíjate, me surgió una duda y una pregunta. Porque te aferras, cuando estás en vacío y en desesperación, te aferras a cualquier trapo. Trapo. Que sería, pero fíjate, para que te adhieras, 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 para que no pregúntate. Jajajajajaja. Ya me quedan sacando los trapitos al todo de tu amigo, ¿me entiendes? ¿Qué pasa, qué pasa entonces con la, cuando tú dices, ahora son imitachangos, pero la religión pareciera que son, es imitachangos, no? Sí, es como dije, es como dije. La religión, o sea, la religión, la católica, la católica, la católica. Es la configuración de gigantescos changos. Sí, 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 sin temor ni vacilación. La política, los políticos. Sin temor ni vacilación a profanar, digamos. ¿Qué pasa por profanar? Lo que estoy diciendo, una forma, una forma esencial de los sagrados manifestarse en los profanos. Entonces, una forma de su ambivalencia es la profanación misma. Entonces, no nos debemos de sorprender en la frase Dios ha muerto, porque siempre los dioses nacen, viven y mueren. Y ese es el ciclo. Y hay unos dioses que ya están decadentes desde muy antiguamente, que ya no les funcionaba, les resultían otros. Entonces, la cuestión es obvio. No nos debemos de sentir mal, de... ¿Te admirar a Cuauhtémoc? No, no, no. De que haya una resignificación crítica... Que haya una resignificación crítica cuando hay una decadencia de ciertos íconos. Por ejemplo, ahorita lo que llamamos crisis de modernidad, es una decadencia de ciertas concepciones de mundo, tales como libertad, igualdad y demás valores que democracia. Entonces, sabemos cómo la palabra democracia... Ahora, sororidad... Sabemos cómo la palabra democracia se asemeja a Golfito, digo, a Golfito. En el sentido de que está adulterada, traspasada, jugada y demás. Fíjate que a mí me interesa mucho nuestra época, porque se hablaba, por ejemplo, de la crisis del imperio romano, ¿no? O los griegos. Y ahora hay una crisis, porque todo el mundo daba por hecho que Estados Unidos era el gran imperio, ¿no? Pero está en crisis desde el 2008, ¿no? Y no se ha repuesto. Y el imperio que viene ahí muy tranquilo es China, ¿no? Así como nos está invadiendo en todos los sentidos. Sí, pero el mundo en general está en crisis. Pero los chinos se están construyendo... Así que ustedes, perdón que me quede hablar de los superos... Pero los chinos, fíjate, los chinos lo que están haciendo es exactamente lo que hicieron Estados Unidos con Latinoamérica. O sea, todo lo que tienen ahí este baal y todo lo que tienen alrededor están haciendo exactamente lo mismo. Comprarlo. Comprarlo. Y es más, te dicen, te voy a prestar dinero, pero yo te digo en qué lo vas a invertir. Ajá. O sea, si tú quieres otra cosa, no, 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 yo te voy a decir es que... Sí. Y se está construyendo el imperio chingo, ¿no? Claro. Y Estados Unidos, Europa, pues está en crisis. O sea, realmente está en una crisis tremenda. Entonces ahí, digo, por los que dicen que Estados Unidos quiere dominar, pues lamentablemente ya... Ya la decadencia... Ya la chango tiene remesa en su mente. Pero hablando de religión, igual una pregunta que a los que nos están viendo les interesaría, quién sabe, a lo mejor... ¿María no cree en Dios? Yo creo que la palabra Dios, la palabra Dios es una modalidad de algo más profundo que es lo sagrado. Entonces, si me dices que crees en Dios, le inmediatamente viene la otra pregunta. ¿Cuál Dios? Sí, sí, exactamente. Sin embargo, si es que mi creencia está fundada, va más allá de cualquier ícono, como dije, de cualquier chango, de cualquier absolutez de algo relativo, porque si algo tiene lo sagrado, es absolutamente absoluto. Y por lo tanto, perdón, por lo tanto, se manifiesta en lo relativo, pero al mismo tiempo lo devora, lo consume, lo trasciende. Y entonces, sería simple, créenlo en el acto religioso, pero devorando toda forma de la religiosidad. Claro, es que... Contribuyendo toda modalidad de Dios. Sería como decir que no crece en un Dios, pero crece en lo sagrado. No, 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 todo lo que implique cualquier modalidad, es obvio, como filósofo que soy en todo caso, y como persona también que soy en todo caso. Por eso, en todo caso, de ahí viene la motivación, porque si es una motivación personal y teórica, tiene que pasar por la clima de la razón, un análisis comparativo de los mitos, un análisis de qué significa este Dios, de esta tradición, y vivirla también, pero al mismo tiempo tratar de salir de ella y ser objetivo. Es hacer autocrítica de tu creencia. Ahora, este, lo que hay... Ese es bien difícil. Ese es lo muy difícil. Y ser autocrítico, de uno mismo, ahora imagínate tus creencias, o de tus pensamientos, no. Ahora, hay una creencia... ¿Qué es lo que nos funda en el fondo como humanos? Si no crees. El mismo Lugman nos dice, la fe, la confianza y la creencia es base de lo social. Sí, empezando por la confianza, que es más una cuestión emotiva. Si vives en el abismo, si vives de eso que llamamos nihilismo, que es un presupuesto, sabemos cómo se hace patente en el extranjero de camino. Es absurdo, imposible y vivible que un ser humano esté suspendido en un vacío sin creencia. Sí, no, siempre va a tener algo detrás. Aunque sea un chango imitativo, como ya hace rato, pero va a tener su ramita de qué agarrarse, ¿no? Hablando de changos imitativos, que voy ahora a la cuestión de Satanás y todas aquellas religiones que profesan el mal, porque generalmente se tiene como esta idea que lo sagrado, la religión, tiene que ver con el bien, ¿no? No, ¿habrá alguna experiencia de lo sagrado en el mal? No, 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 perdón, perdón. Sí, pero no, lo que quiero decir es que el mal y el bien son solamente criterios de valores secundarios y que constitutivamente lo sagrado es ambivalente, es lo terrible, lo oscuro y lo maravilloso. O sea, los satanistas y todo esto, los barques serían igual, su changuito de trapo. Igual es una forma de ponerle corona al changuito malo. Pero es una forma de lo sagrado. Al changar. Al changar. O a la changar de lo sagrado. Pero es un error decir lo sagrado es lo bueno y lo profano es lo malo, ¿no? No, 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 antes de lo contrario. Antes de todo criterio de valor sobre bien y mal, correcto e incorrecto, después está la experiencia de lo sagrado como ejes vivenciales, experiencias primeras que después ponen jerarquía de valores, como me dices. Entonces, previa a cualquier escala de valores y cualquier concepto de bien o mal, está la experiencia más fundamental, que no tiene que ver con lo moral en su experiencia pura. Ah, muy interesante porque generalmente la gente piensa que sí, que efectivamente la religión tiene que ver con lo moral. Y que está el diablo, que está el diablo, que está el diablo y el diablo, ¿no? Peleando, y que si hay energía buena, también energía mala. Que a la vez ahí están como que apostando a sus hijos de dilexos, y que sí, que sí lo tienten, que no lo tienten, que como no, ya vean. Hablamos de Jacob y de otros cuantos hijos. De Alán y Eva, ¿no? O de Satanás y el diablo, del diablo y Jesús, o Dios, lo que sea. Siempre teníamos esa división, ¿no? Pero no es que teníamos, sino es una forma de religión que monopoliza la idea de lo supremo en una forma de idea de lo bien. Y de la idea del bien, en ese sentido, la hegemonía, pues, de concebir un dios sumo o supremo, bueno, sin contacto, incorruptible, así. Es decir, es una forma de concepción que corta lo sagrado. Está ya habiendo lo sagrado, lo religioso, las divinidades, o los dioses, y los rituales. Pues los rituales, igualmente, son un patrón de conducta para poner eje a tu orden, o a tu orden cósmico como humano, un cosmos humano. La palabra rito viene de orden. De hecho, significa el camino correcto. El rito. La cuestión primigenia, la cuestión primigenia es que si no es ritual, las fuerzas amorfas del caos, o de lo sublime, que pues, como acabo de decir, o es infinitamente bello, y viceversa, si no se trabaja bien, es infinitamente bello. Se te vuelve infinitamente maldad, te arreglidad, como cuando te enamoras de una mujer, no es una mujer. La pasión, ¿no? La pasión. La pasión de ejercicio. Entonces, el ritual tiene la función de domesticar, de controlar las fuerzas del caos. Con fuerzas del caos no quiero decir nada más oscuras, malignas, ¿no? Con fuerzas del caos son lo incontenible, porque como acabo de decir, lo maravilloso, lo infinitamente bello, es también caótico. Como entonces, podríamos decir que el ritual del cortejo es como... Es una forma de dominarse, de dominarse, de controlar eso. Pero, en todo caso, la danza, el canto y el ritual, el ritual, o sea, la danza y el canto nacen del ritual, pero la danza, el canto, el ritual y la evocación del mito, o sea, declamar el mito en el acto del ritual, es una forma de poner a distancia, de poner una protección. Es una forma de paliar, incluso de domar, incluso de exorcizar, pero también de, al mismo tiempo, de darle canalización a esos fuerzas. De lo contrario, te devoran, te consumen. Y ahora, ¿cuáles son esos rituales? ¿Cuáles son esos rituales que conocemos de rezar, o la gente que hace sus limpias? ¿Cuáles son esos rituales? No, porque ahorita ya, de alguna manera, desmitificaste la idea de lo divino, la idea de lo sagrado, o que tenían de ir la lucha del bien y el mal, pero el ritual que es de todas las mañanas, me levanto y le hago una sana o sana... No, claro, si hablamos de niveles de acepción, la palabra actual se puede pasar a muchos ámbitos, ¿no? Yo voy al mismo, al mismo ritual, al mismo ritual diríamos que... De tres kilos. De vegetar cada tercer día a Manuel. Se ve que la mejita reguida, ¿no? Se ve que la mejita reguida, ¿eh? No, señor, señor. Es una cosa diaria. Es el pan de cada día. Bueno, por último, porque ya se nos va a acabar, el programa. Mariano nos trajo aquí su libro, Mariano nos va a presumir mejor, pero es La herida sagrada, una concepción del homo religioso. Lo vamos a platicar el próximo 7 de agosto, vamos a hacer otra transmisión para hablar más... Para hacer la presentación. Para hacer la presentación de este libro y hablar más de lleno de este libro, pero de todas maneras aquí se lo tenemos, Fenomenología de la Religión, está en... ¿qué editorial es? Editorial Medium. Medium Editores. Medium Editores. ¿Se puede encontrar dónde, Mariano? Por si a alguien le interesa leerlo. Bueno, evidentemente la edición es corta, son pocos textos. No es una edición grande, porque es una editorial particular, y bueno, los que tongos son 100, están en mi poder, no están en una editorial o en una librería, faltaría distribuirlo. Pero el que nos vea, puede por ahí dejarnos un comentario, si le interesa conseguir el libro, nos escribe, y nosotros le podemos conseguir el libro, que está muy interesantísimo. Autografiado, por supuesto. Lo vamos a ver, lo vamos a ver. No toca adelante, es que está lista bien la voz. No teníamos el plano de irlo, sino de la charla, pero dije, aprovecho para programar una presentación. Sobre todo para distribuirlo, no que no se quede ahí, más que nada. O sea, es como estamos diciendo, que no se quede ahogado el grito. Y bueno, es un libro, es un trabajo largo, que huele en el mundo, que lo lean. Y bueno, entonces, pueden conseguirlo, ya dijimos cómo, y esta es la línea que trabaja el profesor, el doctor Mariano, trabaja temas sobre religión, y por ahí alguien que, bueno, está interesado en profundizar más sobre estos temas, pues puede acercarse a estos textos, y al profesor, que pues por ahí ya en redes sociales, lo podemos ver. Vamos a encontrar. Precisamente aquí en su Facebook, de donde estamos transmitiendo, puede mandarle un mensaje, ¿no? Sí. Bueno, la forma de adquirirlo, lo voy a colocar en un post, después de esta transmisión, si se gusta, evidentemente estamos esperando a que se agote esto de la pandemia, secuestamente gradualmente, y poder salir como ratos espantados, después de la tormenta, uno por uno, y a distancia, con esos de distancia, chamajitos, y bueno, vamos a despedir, vamos a despedir, este programa, como se despiden los vikingos, frente a la emergencia sanitaria, que estamos viviendo por el coronavirus, en Telecable, seguimos trabajando con las medidas de higiene adecuadas, para que al visitar nuestra oficina, te sientas seguro, durante esta etapa de contingencia, quédate en casa, y disfruta de nuestra programación, mantente informado, y sigue las recomendaciones de las autoridades, recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todos, horario de atención, de lunes a viernes, de 9 a 18 horas, y los sábados, de 9 a 14 horas, teléfono, 728-288-4708, Telecable, siempre cerca de ti. ¡Gracias! En Telecable, estamos orgullosos de todos y todas ustedes, miembros importantes de este equipo, por su trabajo, compromiso y unidad. Tenemos el privilegio y responsabilidad de brindar un servicio indispensable, para mantener conectadas a miles de familias, y a quienes trabajan desde su hogar. Hoy más que nunca, nuestra comunidad depende de nosotros, por lo tanto, nuestro trabajo debe ser de excelencia. Estamos pasando momentos difíciles, pero juntos, y esforzándonos, superaremos cualquier reto que se nos presente. Cuenten con nuestro apoyo y amistad, para juntos salir adelante. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!